Ya trato de ir volviendo porque no me voy a arriesgar demasiado. Voy a tomar una foto más y ya nos volvemos. Después de esto lo armo con imagen composite. Meto todas las fotos ahí. Y rector chujón. Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. ¡Cancelada! 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 ¡Linda vueltita de puta! Bueno, ahí saqué unas lindas fotos de ese tuchero ¡Ah! ¡Se me desconectó! ¡Cancelada! ¡Muy bien! Lo que pasa es que estamos muñados todos No, no sé a dónde me voy a aterrizar Estoy haciendo que haga gochi No te desesperen A ver, revólverle Vamos, ya está Está regresando No sé qué hacer, la verdad que no sé qué hacer Es que seca rojo Tengo 21 de batería todavía No era tan lejos Un chay dado No sé qué hacer No just pensando Un salón y 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